...al capitán, once, doce, 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 doce detenidos con las manos, amarrados con los pasadores, han tenido que viajar parados en el vehículo. Yo les pido que ustedes hagan la prueba de tratar de viajar con las manos así por un lapso aproximadamente, ocho horas, ocho horas, es bastante, 10 horas, es bastante, bastante complicado y se puede prestar a una serie de accidentes, pero eso un poco le importó pues al capitán. Cuando hemos llegado aquí a la ciudad de Arequipa, recién nos hemos enterado, recién nos comunican, cuáles eran los supuestos delitos por los cuales nos interminieron. Porque cuando nos interminieron el capitán ahí en la zona de la ciudad del cerro, no nos dijeron que eran policías, no se identificaron mortales, no nos dijeron cuáles eran nuestros derechos, no nos dijeron cuáles eran nuestros delitos, es decir, que hubo un abuso y un atropello de cabra a raro. Cuando llegamos aquí, nos dijeron a la ciudad de Arequipa, recién nos dijeron por qué nos estaban deteniendo. Supuestamente, el motivo de la detención era por minería ilegal, apropiación, usurpación, usurpación. Hemos organizado usurpación de minería ilegal. Cuando estuvimos, un dato importante, cuando estuvimos en este casino que les digo del campamento, el capitán entra en un momento y se pone a compasar uno de los suboficiales y le dice, bueno, ya está todo coordinado a estos desgraciados, lo vamos a denunciar por minería, informar, por apropiación, por daños y perjuicios y por acelerar ese delito, y el policía, con su hermano, el principio del capitán, no soy delicia para Arequipa, no sé, ellos no son bandas. No, no, ya está todo coordinado en Arequipa. Ya lo hemos conversado, ya está todo coordinado, vamos a denunciarnos por bien organizado. Vamos a llevarnos a Arequipa, vamos a hacer una conferencia de prensa bien bonita y lo vamos a aponear, no voy a decir que nos van a apunchar acá como delincuentes, vamos a aponear y ahí nos van a dar 15 días para las investigaciones, los trabajamos, los trabajamos bien bonitos, les deseamos firmar lo que queramos y llevarla a Arequipa. O sea, prácticamente el comité tenía todo planificado.